Música Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos convocaron de manera extraordinaria el 17, 18 y 19 de febrero a la Comisión de Verificación Solidaridad con el Catatumbo ante las denuncias de campesinos e indígenas sobre la presencia de paramilitares en la región. Al encontrarse la presencia de paramilitares para nosotros los catatumberos esto es una alerta, eso es algo demasiado alarmante por lo ya sucedido en el pasado. Es solamente el hecho de haber la presencia de paramilitares esto hace que la gente se desplace, algunas se desplazó hacia Venezuela y las otras otorgamos por salir a la calle en prueba de protesta por lo que está sucediendo. Aunque el ministro de Defensa, integrantes del Ejército Nacional y algunos medios de comunicación desmintieran la presencia paramilitar en este territorio la Comisión documentó las denuncias de la comunidad que ratifican la veracidad de los hechos asimismo el rechazo de los habitantes a la militarización de la zona como respuesta del estado de seguridad lo que ha aumentado la zozobra de la población catatumbera ante la desconfianza que dejó la masacre paramilitar de la Gavarra desde el año 1999 y los casos de falsos positivos que a partir del 2006 se hicieron frecuentes y se relacionan de forma directa con la fuerza pública. Entre las acompañantes a la comisión se destaca la presencia del senador Alberto Castilla quien ratificó su compromiso con la región y se comprometió a servir de alto parlante de las denuncias y las necesidades de los catatumberos para así contrarrestar el flagelo del paramilitarismo en esta zona del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Lo que yo puedo hacer desde mi representación en el Congreso de la República es servir de parlante para que esta voz encuentre otro escenario donde se escuche donde se dé a conocer la incertidumbre y la inquietud, el temor que está generando la presencia de factores generadores de esa amenaza para la construcción de la paz que hoy están en la región. Comprometernos a seguir exigiendo para el catatumbo inversión, atención, respeto, reconocimiento por la forma en que se organiza la comunidad, no más señalamiento y seguir insistiendo también en que el catatumbo no necesita más militarización sino que lo que necesita es salud, educación, trabajo, inversión, reconocimiento de las mujeres, de los jóvenes, todo lo que realmente significa construir paz. Gabriel Becerra, miembro del Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica, menciona la importancia que tiene la desmilitarización de la región para así poder garantizar la tranquilidad y el buen vivir de los pobladores del catatumbo. Esta es la oportunidad para que nosotros que venimos de afuera, del exterior de la región podamos decirle a las autoridades, podamos decirle al país, podamos decirle al mundo de que el catatumbo vive una situación estructural de violencia que frente a esa situación estructural de violencia lo que se necesita y así lo hemos escuchado de la voz de los campesinos es una asistencia que trasciende el tema militar o sea, la seguridad para los campesinos del catatumbo no es llenar de batallones, no es traer soldados pues con la última tecnología lo que están pidiendo los campesinos del catatumbo es lo elemental están pidiendo vida digna expresado en servicios sociales en mejoramiento de carreteras, en garantías para sus mujeres, para sus hijos y creo que hoy hemos podido en un momento muy particular constatar esa disposición de las comunidades por no renunciar a la lucha por sus derechos Debido a esta situación, la región se organizó desde el 9 de febrero en un refugio humanitario conformado por alrededor de 2.000 campesinos en representación de las veredas y municipios que componen la región le exigen al gobierno que la implementación empiece y se den garantías y acciones para que se desmonte la estructura militar presente en el catatumbo Lo que hoy se está proponiendo es un escenario para avanzar en proteger y brindar nuestro territorio nosotros queremos garantías, nosotros queremos seguir viviendo en este catatumbo que sea un catatumbo para vivir, para soñar, para que podamos desarrollar nuestras propias actividades El próximo 25 de febrero, los campesinos, indígenas y población en general se reunirán con las autoridades estatales para definir la hoja de ruta que acompañará a las comunidades ante la situación La permanencia del refugio dependerá del cumplimiento de lo pactado El objetivo fundamental de la actividad del 25 de febrero es construir una ruta de implementación de los acuerdos en el catatumbo una ruta que aterrice los acuerdos en el catatumbo y en ese sentido concretar la implementación del punto de seguridad y protección La siguiente es que se está solicitando que se prioricen El gobierno nacional y la FARC acordaron priorizar 200 municipios cuyos criterios para esa priorización es haber sido afectados por el conflicto tener una profunda marginalidad y brecha social y en ese sentido los municipios del catatumbo cumplen con esos criterios La idea es que el 25 puedan generarse unos anuncios frente a cómo se van a implementar los acuerdos en materia de circunscripción especial en materia de la circunscripción especial que la posibilidad de darle voz en el Congreso de la República de comunidades como las del catatumbo en materia de inversiones rápidas, inmediatas que den con un resultado contundente y benéfico para la comunidad y también en la idea de generar programas de desarrollo con enfoque territorial que también los constata el acuerdo y empezar rápidamente como aquí se ha dicho con la implementación del tema de sustitución de cultivos que son llamados de uso ilícito ¡Gracias!